Bueno, mientras están muriendo cantidad de gente, pues por ejemplo, ¿dónde se muere tanta gente esa? En todo el mundo, tío. Bueno, en todo el mundo se están muriendo mucha gente, ¿no? Pues hablamos de eso, de exterminar el salmón, la inteligencia de un ser vulgar, gente esta que pasa de todo, ¿no? Pues sí, son políticas pero no partidistas. No tenemos nada que ver con ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, ¿no? Son políticas... Y fascistas. Y terroristas, ¿no? Pero... No, no se lo he dicho, ¿no? Como en la canción, mucha policía, poca diversión. ¿Por qué os habéis dedicado a la música? Hostia, no sé, eso... Pues había otra cosa. Mira, nosotros, es que no nos hemos dedicado a la música, lo nuestro no es la música, lo nuestro lo importante es que tenemos que decir lo que tenemos que decir de alguna manera, ¿no? Y bien, la música, pero... Personalmente yo creo que ninguno de nosotros somos músicos, nada que ver con la música, ¿no? Lo nuestro es... eso, lo que intentamos decir con nuestra forma de ser. Yo lo... Mirarás, te elevarás, una gran nube sucia, no lo pienses, no lo dudes, altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás, mirarás, las pasadas, llenas de mierda, llenas de mierda, desde Santurcia a Bilbao, vengo por toda la orilla, como ratas, en pescalla, como ratas, con tal pescada, que bebemos en un pueblo que era un plaga, plaga, plaga. El orgulloso, fuente colgante, por debajo del grande río, donde reforzan los excrementos, despidiendo mal al lado. En sus orillas, en sus orillas, en sus orillas, con tal pescada, que bebemos en un pueblo que era un plaga, plaga, plaga. Música 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 Música